Navidad en Estados Unidos, obtén visa en 90 minutos. El costo total del trámite se redujo en un 15% y solo lleva alrededor de 90 minutos realizarlo. Tramitar una visa para viajar a los Estados Unidos durante la próxima temporada vacacional es más fácil si se conocen los pasos que implica el trámite. El Cónsul General de la Embajada de los Estados Unidos en México, Sean Murphy, apuntó meses atrás que las visas de turismo que permiten realizar viajes de placer por territorio estadounidense son las más solicitadas. Desde enero pasado, el costo total del trámite se redujo en un 15% y tarda 90 minutos realizarlo. El 75% de las solicitudes son aprobadas. ¿Qué documentos son necesarios para que un ciudadano mexicano ingrese a Estados Unidos? Una visa o tarjeta de cruce fronterizo y un pasaporte mexicano. Ambos instrumentos deben ser válidos en la fecha en que se ingrese a Estados Unidos. ¿Cómo obtener la visa? Debes llenar en línea la solicitud de visa de no inmigrante DS-160 e imprimir la hoja de conformación con el código de barra. Posteriormente, visitar la dirección http2.2-mexico.usvisa-info.com diagonal para programar una cita en el Centro de Atención a Solicitantes de la Visa. También puede solicitar con ayuda de un responsable a los teléfonos 1163-4577 o 4770-7716. En este punto, el solicitante determinará si requiere entrevista consular y seleccionará una oficina de la paquetería DHL para recoger su pasaporte y visa en caso de ser aprobados en un plazo de 7 a 10 días. Costo del trámite como turista. Depende del tipo de visa que se requiera. Visa de turista por $140 dólares y visa para menores de 15 años por $14 dólares. Hacer el pago en efectivo o con una tarjeta de crédito ya sea en línea, por teléfono o en los bancos Scotiabank y Banamex. Tras realizar el pago, regresa al sitio web para suministrar el número del comprobante y proceder a programar una cita en el Centro de Atención a Solicitantes de la Ciudad de México, ubicada en Hamburgo 213, Colonia Juárez. ¿Qué debo usar para la fotografía? Todos los solicitantes serán fotografiados el día de su cita en la CAS. No deben traer aretes, lentes o atuendos para la cabeza. Únicamente para los menores de 7 años que no estén presentes se necesita traer una fotografía pegada a la solicitud. ¿Qué deberá comprobar el solicitante durante la entrevista? Si el solicitante requiere entrevista consular, deberá tomar en cuenta que la pregunta por los motivos de su posible visita y que será por un periodo temporal que cuente con los fondos económicos necesarios para cubrir los gastos del viaje. ¿Dónde puedo obtener información sobre el rechazo de mi visa? ¿Lo puedo solicitar otra vez? Sí, se puede solicitar nuevamente. La oficina de visa del Departamento de Estado ofrece información en inglés sobre la ley de migración y visa no otorgadas en Visa de Niels. Informo Parixtapan TV, Daniela Díaz.